por la razón que hay bastante joyita ahorita es porque nos está llegando para el día de san valentín que vía está por llegar miren como ese ser ese ser es de 13 dólares que viene siendo este este 12 dólares este 13 dólares disculpen la manchotota estos también no son de 9 dólares estos que están aquí mero mero enfrente unos corazoncitos que nos alcanzan a mirar 10 dólares estos unos corazones 9 dólares aquellos de allá de atrás este set por 17 dólares que viene siendo dos aretitos y una cadenita de sterling silver unas mariposas por 9 este que dice amor son aretitos 11 dólares por ellos estos que están aquí como pueden ver hay muchísimos un corazoncote 20 dólares sterling silver miren como pueden ver bastantes joyitas ahí está esa esa está por 8 dólares que viene siendo una ankline esta juicy que la juicy tiene me encanta como tiene colgajines pues en todo alrededor de la pulsera por 9 dólares y luego esta que está por 9 dólares también y estos son parece que collarcito pero miren que extravagantes estos están por 10 dólares estos son coach son como verde citos pero se me hace buenísimo el precio de 40 a 27 99 son bonitos este es un michael kors así es de alrededor y este aquí está la etiqueta dentro es de 80 dólares pero está precioso también sencillito pero bien bonito en dorado rosadito así este está por 90 dólares pero qué belleza de reloj la verdad están preciosos estos nuevos michael kors también están llegando en set por 107 dólares que la verdad conviene mejor así qué preciosura de reloj que preciosura de reloj que preciosura de reloj y esta parece que es una pulserita la pulserita también tiene escrito michael kors todo alrededor y es ajustable por 107 dólares la verdad es una mega oferta esto este está por 90 dólares y es así está bellísimo el reloj pero miren como como tiene esta sección de aquí me encanta me encanta cómo está diseñado se mira más más femenino les quería enseñar estos aretitos los betsy johnson como la viecitos por 8 dólares luego estos otros de gatito que están aquí estos están por 10 dólares y luego las abejitas que también están preciosas parece que también están como por 11 dólares más o menos está tapado ahí pero yo sé que hay un 1 al principio casi cuestan como 12 dólares más o menos pero miren qué bonitos todos me quiero llevar todo 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 aquí mire unos coach atrás en esta sección muy muy preciosos y estas florecitas tan bellísimas estos me encantan estos están por 6 dólares aretitos que son sterling silver que no se van a hacer feos por 9 dólares esto es lo que yo compro pues que no sale muy caro y luego no se echa a perder y no me causa alergia y luego mire los collares que hace betsy johnson es una jirafa rosita está preciosa está por 17 dólares ahí está el precio mero atrás pero por 17 dólares tienen qué belleza de jirafa les digo que me encanta ojalá yo supiera con qué ponerme esto porque la verdad se me hacen bien bonitos y disculpen mi mano aquí pero es que lo estoy tapando el brillo mire pero aquí están estos hay mucho amiguito también que son sterling silver por 10 dólares por 9 dólares los aretitos esos que están ahí que son sterling silver también estos que también están por 11 dólares luego las maripositas por 10 dólares esto es por 9 dólares y luego este amiguito que está ahí por 10 dólares no alcanzo a mirar todos los precios de todos los anillos y disculpen el vidrio tan sucio pero como esos 13 dólares estos 9 dólares este de aquí que viene siendo este y disculpen mi dedote pero como pueden ver miren buenísimos los precios de los anillos también que nada más les doy un recorrido el brillo un recorrido así por lo que hay para que sepan que hay en anillos porque me han estado pidiendo que les grabe la joyería porque se están aventando a comprar eso para vender revender allá en méxico aquí están otros déjenme hacer con la cámara un poquito más estos son para niñita pero de todas maneras están bonitos para cualquier persona para los que les gustan los aretitos así chiquitos estos son de 9 dólares nada más les voy a decir los precios que alcanzan a mirar unas maripositas por 12 dólares 10 dólares y estos son 10 filates de oro me imagino que chapeadito no? 11 dólares por estos estos ni siquiera se alcanzan a mirar es una etiqueta unas florecitas preciosas unos corazoncitos por 13 dólares aquí están otros corazones por 13 dólares ahí la llevamos con las bolsitas steam madden por 20 dólares es de un cierre con cadenitas así crossbody esta es rosetti no es de marca pero de todas maneras está hermosa 11 dólares por esta me encanta este color de bolsas eh siento como que que lo puede usar uno con todo una steam madden crossbody mira miren 17, 18 dolaritos luego aquí están ya estas de cadenas así que es que es cuadradita chiquitita bien durito el material esta por 30 dólares y luego estas que se me hacen bellísimas son 9 west pero miren como es hace ratito me fui de compras con una amiga y compramos de estas 18 dólares por esta creo que agarramos esta para ella se vino conmigo la bolsa esta es también 9 west y está por 18 dólares es la misma repetición esta esta no creo que sea de marca pero de todas maneras está bonita esta está por 20 dólares y alguien dejó esta colgada aquí que también está bonita vamos a mirarla ya andando aquí es una Calvin Klein crop top pues cortita de abajo 25 dólares en extra grande miren y ahora sí hay que mirar esta miren lo que les digo el diseñito del 9 west por 18 dólares pero miren están bonitas verdad tengo una mochilita tengo una mochilita super pequeñita esta está por 25 dólares inicial costaba a ver 68 en la tienda de Steve esta no es de marca por 20 dólares creo que no es de marca no no es de marca pero de todas maneras está bonita como para mi chiclecita estas bolsitas Tommy que también están preciosas estas son las que vienen siempre con la carterita incluida miren así son esta también la compramos hace ratito para ella 18 dólares para mi clientecita con la que andaba de compras nada más que me vine a otra tienda a buscar bolsas también y pues aquí ya hay cosas diferentes miren se colga del bracito o se usa crossbody este está por 30 dólares y es preciosa miren al tamaño de la Tommy más o menos están así son medianitas y luego para todas las amantes de Betsy Johnson miren nada más wow los colores super preciosos 23 dólares por esta en su tienda ella la tenía a 68 dólares pero estas me encantan aunque están así bien bien floreadas me encanta que tiene bastante espacio para meter cositas miren como que la hizo bien organizada para una mujer que nos gusta tener todo bien acomodadito miren igual estas de aquí de atrás déjenme bajo para abajo para así alinearme a las bolsitas miren como de charol rosita idéntico a la parte de adentro bien organizadita por 23 dólares son preciosas una Stim Madden en rojo también muy bonita casi el diseño igual que lo que es la Betsy Johnson pero es Stim Madden por 20 dólares inicial 58 está precioso el color tan fuerte de la bolsa miren nada más el rojo vívido luego también está aquí otra Stim Madden por 20 dólares se están poniendo las pilas de estos que diseñan estas bolsas porque las están haciendo bellísimas luego aquí al lado a ver vamos a ver esta creo que ya se las había enseñado no es de marca 20 dólares o si es de marca y es una Stim Madden pero me encanta el color y me encanta como está miren bien ligerita perfecta para una muchachita una muchacha que no trae casi nada yo como un bolso no no para que me quepa todo la verdad y aquí tenemos otras Stim Madden pero como en color mocha por 20 dólares también preciosa preciosa ¡Gracias!